Hola, hoy vamos a aprender a hacer un nuevo punto en crochet. El patrón se repite cada 5 vueltas y necesitamos tener una cadeneta que sea múltiplo de 20 más 1. Mi nombre es Trinidad y esto es Tejiendo de Corazón. Aquí ya tengo la cadeneta de inicio, la hice de 41. Vamos a comenzar. Este es el último punto, subo con 3 que me hacen la altura del punto alto, me voy a mover 1. Esta vuelta es en punto alto, un punto en cada cadeneta de inicio. Ok? Vamos a terminar de hacer esta vuelta. Terminada esta vuelta en punto alto, vamos a hacer la segunda. Voy a subir con 3 cadenetas. Esto me da la altura del punto alto. Vamos a comenzar a hacer puntos altos. Este va a ser el segundo. Tienen que ser 7. 2 3 4 5 6 y 7 4 cadenetas. Vamos a hacer dobles puntos altos sin terminar cerrados juntos. Van a ser 4. 1, 2, 3 en el número 4. Comienzo. 1 1, 2, 3, 4. Cierro. 4 cadenetas. 2, 3, 4. Cuento. 1, 2, 3 en el número 4. Comienzo a hacer puntos altos. Van a ser 13. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 12 y 13 4 cadenetas. Vamos a hacer los dobles puntos altos. 1, 2, 3 en el número 4. 1 2 1, 2, 3 en el número 4 hacemos los últimos puntos altos. 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en la cadeneta de subida hacemos el número 7. Y tenemos lista la segunda vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en la cadeneta de subida vamos a hacer puntos altos, esta vez van a ser 6, 2, 3, 4, 5, y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en la cadeneta de subida voy a tener 2, 3, 4, 5, 6, y en la cadeneta de subida voy a tener 2, 3, 5, 6, y en la cadeneta de subida. Y tomo socks. 5, 6, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 12. Entonces voy a hacer puntos bajos, 1 antes de este grupo de puntos, el segundo lo voy a hacer en el punto y el tercero después del punto. y vuelvo a hacer 4 cadenetas entro por donde están estos 2 lazos y comienzo a hacer los doble punto alto 1 2 y 3 con la cadeneta de subida tengo los 4 cierro dejo pasar un punto y comienzo a hacer puntos altos 1,2,3,4,5 una cadeneta dejo pasar un punto y vuelvo a hacer 5 puntos altos 1,2,3,4 y 5 y vuelvo a repetir esta parte 4 cadenetas aquí están cierro vamos a hacer ahora los puntos bajos uno en la cadeneta antes de los puntos juntos en la unión y después en la primera cadeneta y repetimos los puntos dobles uno, dos, tres, cuatro doble punto alto aquí está el tercero contando la cadeneta de subida y este es el número 4 cierro dejo pasar un punto y comienzo a hacer los puntos altos que quedan en esta vuelta y aquí ya la tengo lista vamos a hacer la vuelta número 4 vuelvo a subir con las tres cadenetas uno, dos, tres vamos a hacer los puntos altos cinco cadenetas vamos a trabajar sobre los puntos bajos haciendo los puntos bajos uno, dos, tres, cinco cadenetas comienzo a hacer los puntos altos uno sobre cada punto de la vuelta anterior y ahora vamos a hacer el punto en la cadeneta en esta cinco punto bajo punto bajo punto bajo punto bajo cinco y completamos los puntos que faltan para finalizar la cuarta vuelta vamos a entrar por la cadeneta de subida para hacer el último y aquí ya la tengo lista cuarta vuelta vamos a subir con las tres cadenetas volteo vamos a hacer puntos altos dos tres cuatro cinco seis en la cadeneta siete en la cadeneta ocho en la cadeneta nueve una cadeneta la cadeneta trabajo en el punto bajo central en el número dos haciendo los doble punto altos cerrados juntos uno uno dos tres cuatro cierro una cadeneta cuento uno dos en la tercera comienzo a hacer los puntos altos los un tipos altos est uno medio dos inas vamos a trabajar en la cadeneta haciendo 3 puntos 1,2,3,1 cadeneta vamos a hacer los dobles puntos altos cierro 1 cadeneta 1,2,3 y completamos los puntos altos que faltan en esta vuelta listo y aquí ya tenemos las 5 vueltas listas la próxima sería la número 1 esta vuelta es en punto alto ok y como ven hay que ir repitiendo cada una de estas 5 vueltas vamos a hacerlo y aquí les muestro como se ve con la primera vuelta lista lo que tenemos que hacer es seguir repitiendo estas 5 vueltas sencillitas que les acabo de enseñar les muestro nuevamente esta muestra un poco más avanzada vamos a alejar la cámara y aquí la tiene espero que les haya gustado este tutorial que se suscriban al canal y sigamos tejiendo de corazón ¡Suscr bacteria! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.